Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Visítale por favor, os jugaremos cocinando con masha y el oso Lo primero será darle play Perfecto, comencemos Empezaremos agarrando la harina y agregándose Ya que es lo primero para poder hacer una rica comida Ahora agregaremos la mantequilla Como podemos ver hay tres tositos cortados Ahora vienen estos dos huevos Obviamente no le vamos a echar los huevos con cáscara Así que los partimos y los agregamos Así sucesivamente los dos Ahora agregaremos la azúcar Solo es tomarla y agregarla Para que no esté cerrero al momento de comer Perfecto, ahora le damos donde está la flecha Nuestra comida va a tener chocolate Así que vamos a picar este Poquito a poquito Por la línea que nos indica Perfecto Ahora así sucesivamente Ya hemos picado tres trozos de chocolate Pero este chocolate todavía está muy grande para derretir Así que vamos a picarlo más Aún más O sea cuadro por cuadro Y se va a volver picadillito Y eso si no se nos va a hacer muy fácil Para poder agregar la mezcla Muy bien Así Por donde nos indica la línea Ya que si no lo seguimos como dice No lograremos picar esto Entre más chiquito es mejor Por eso es que lo hemos hecho en muchos trozos O sea Y el chocolate ya tiene las linecitas Para indicarnos por donde es Perfecto Ya sabemos que terminamos No nos falta un corte más Y tenemos todo nuestro chocolate bien cortado Ahora le damos a la flecha Para poder continuar Aquí tenemos el chocolate Y como dije Para agregárselo a la mezcla Lo tomamos y lo revolvemos Ya que todavía seguían trocitos Ahora sí está apto para agregarlo a la mezcla Ya que nosotros vamos a hacer galletas de chocolate Por eso es que se requiere el chocolate Ahora agregaremos el agua Para que la masa se disuelva Le daremos otra vez a la flecha para continuar Ahora hay que agarrar nuestra masa ¿Para qué? Para extenderla Con este rodillo que podemos ver Vamos a extenderlo varias veces Perfecto Vamos muy bien Ahora agarraremos este molde de corazón Porque nuestras galletas van a ser de corazón Ahora continuamos Ya las pusimos aquí Ahora hay que meterlas en el horno Esperaremos un debido tiempo Para que queden ricas Y no crudas Ahora le daremos a seguir O sea en la flechita Bueno amigos Espero que les haya gustado Recuerden visitar juezco.net Chao Chau 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 Gracias por ver el video.